¿Cómo se ha producido el aumento de la tasa de actividad? ¿Cómo se ha producido el aumento de la tasa de actividad? Y esto provocaba que ante una recesión económica nosotros reaccionásemos al ciclo de una forma más contundente, más profunda. Pero también la precariedad laboral, la tasa de temporalidad en España desde el principio de los 90 es prácticamente el doble de la media europea. Y los trabajadores temporales son muy vulnerables a perder su puesto de trabajo. Eso ha ocasionado que ante una etapa del ciclo en recesión o de crisis, los empresarios han optado por restringir los contratos temporales. Y esto ha provocado que de golpe el incremento del desempleo haya sido muy importante, especialmente en los últimos meses. En definitiva, los problemas son internos, aunque sí que es cierto que la crisis económica y financiera que ha tenido una repercusión a nivel internacional ha actuado como un catalizador de estos problemas endógenos que son la precariedad laboral y la debilidad del sistema productivo español. Actualmente, los colectivos que están padeciendo en mayor medida el problema del desempleo son los hombres, básicamente porque el sector donde se ha destruido un mayor empleo ha sido la construcción, y la construcción es un sector donde mayoritariamente se le da empleo a hombres. Eso ha hecho que las tasas de desempleo entre hombres y mujeres se haya aproximado, incluso en Cataluña. Actualmente, la tasa de desempleo de los hombres supera la de las mujeres. Pero también a los trabajadores de menor edad, menores de 25 años, y a los inmigrantes. De los nuevos desocupados, de los nuevos desempleados, aproximadamente el 30% son trabajadores extranjeros. Evidentemente, la tasa que alcanzaremos de desempleo en el futuro está vinculada con las políticas económicas que se adopten ahora. O sea, cualquier política que se adopte no tiene una repercusión inmediata. De todas formas, evaluar la situación del mercado de trabajo únicamente tomando como indicador la tasa de paro es un poco simplista. Porque si bien es cierto que ahora hay 3 millones de parados, la tasa de actividad se ha elevado considerablemente en los últimos años. También había que ver en qué situación de protección social se encuentran estos desempleados. Y por otra parte, si las políticas económicas que se emprenden están encaminadas a generar un sector productivo más sólido y más competitivo, y que no únicamente se sustente en la economía especulativa, en sectores de baja producción, en bajos costes, pues probablemente no sea un coste demasiado elevado a corto plazo si conseguimos en un futuro tener un sistema productivo más fuerte. Se podría dar una situación similar a la que se produjo a principios de los 90. Y es que en un entorno con una tasa de paro muy elevada y crisis económica, se optó por desregularizar el mercado de trabajo. Y todos esos parados fueron absorbidos por puestos de trabajo de baja cualificación y por contratos temporales. Si bien es cierto que parece ser que en un periodo de tiempo eso solventó el problema del paro, hemos comprobado como a medio y largo plazo eso no ha dado solución. Quien tiene la responsabilidad de buscar sectores que tengan un mayor valor añadido, que nos permita construir un sistema productivo más sólido y más competitivo, es de los individuos. El papel del gobierno es favorecer que las inversiones vayan dirigidas a estos sectores y probablemente restringir que no se invierta en sectores más vulnerables a los ciclos económicos, que compitan a través de bajos costes, etc. Pero la responsabilidad de buscar estos sectores es de los individuos. Los sindicatos están allí para garantizar que las condiciones laborales de los trabajadores sean óptimas. Evidentemente. Hemos optado por intentar competir a través de costes. Nos hemos apoyado en sectores como la construcción y servicios de baja cualificación, como comercio y hostelería. Somos conscientes de que estos sectores son sectores muy reactivos a los ciclos económicos y además son sectores que se caracterizan por una elevada precariedad laboral. En estos momentos, en un momento de recesión, estos sectores son muy vulnerables. Y, de todas formas, la tasa de temporalidad que había y la precariedad hacía prever esta situación. Hacía prever que en el momento que la economía española entrase en recesión, automáticamente estos trabajadores con contrato temporal, dada su vulnerabilidad, saldrían del mercado de trabajo y acabarían en la desocupación, en el desempleo. La primera tendría que ir encaminada a proteger a los trabajadores en desempleo. La segunda, intentar frenar la destrucción de empleo. Y la última, intentar construir un sistema productivo sólido y competitivo. Probablemente la medida más urgente es garantizar la atención y la protección social a los trabajadores que se quedan en el desempleo. Para ello, se tienen que fortalecer los servicios de empleo, no sólo para intentar reciclar a esos trabajadores y buscarle un nuevo puesto de trabajo, sino para fomentar que estos trabajadores aprovechen el tiempo que están en el desempleo para formarse y para poder incrementar su empleabilidad y poder ocupar puestos de mayor calidad. También se tiene que garantizar que aquellas ayudas y aquellos recursos que ha puesto el gobierno a disposición de las entidades financieras finalmente lleguen a las familias y a las empresas en forma de créditos. Muchas empresas se están viendo en la necesidad de cerrar o tener que hacer expedientes de regulación, no porque sean empresas que estén directamente afectadas por la crisis, sino porque tienen una falta de liquidez y no consiguen créditos. A medio y largo plazo habría que adoptar medidas en política económica que construyese un sector productivo fuerte y competitivo, intentando ser competitivo a nivel de factores como la productividad, la calidad y la innovación, pero que generen empleo a corto plazo. Yo podría ir encaminado a generar inversiones en educación, en infraestructuras, en sanidad y en ese tipo de cuestiones. Es tradicional que en España cada vez que hay una crisis económica o cada vez que hay un momento de recesión, se vuelve a abrir la idea por parte de los empresarios de volver a demandar una reforma laboral. Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores se han realizado seis reformas laborales y parece que ninguna ha contentado a nadie. Respecto a la solicitud de moderación salarial, los últimos años se han caracterizado en España por haber una importante moderación salarial. Es más, hay sectores y colectivos como los trabajadores con contrato indefinido que en los últimos años han visto como su salario real se ha reducido. Bueno, parece un contrasentido que en un momento en que se está llamando a que se consuma más, la idea sea bajar los salarios, cuando realmente el origen de esta crisis no es imputable a los trabajadores ni a los salarios de los trabajadores. Es más, probablemente el hecho de haber tenido unos salarios tan moderados en los últimos años ha contribuido al endeudamiento de las familias. Por otra parte, reducir las indemnizaciones por despidos no crea puestos de trabajo. Puede facilitar la contratación, pero no crea puestos de trabajo. Todos estos mecanismos de desregulación del mercado de trabajo, lo único que nos han llevado en los últimos años es a incrementar la precariedad laboral y hacernos más vulnerables a las situaciones de recesión económica. Es el momento de poner el énfasis en los trabajadores y en las trabajadoras y no en los puestos de trabajo. El papel de los sindicatos y de la administración es controlar que no se esté utilizando este recurso de forma fraudulenta por algunas empresas aprovechándose de este contexto de crisis económica. Y bueno, parece ser que sí que se está tomando medidas para que los expedientes de regulación vayan acompañados de un plan de viabilidad de la empresa. Es inadmisible que la administración pública haya alentado la inversión de determinadas empresas y haya puesto dinero de los contribuyentes para facilitar el negocio de determinadas empresas sin pedir contraprestaciones a cambio. Primero entender que la situación actual no es una situación que viene por algo que nos ha pasado, por un impacto de algo que viene de fuera, como la crisis financiera. La crisis financiera es importante, ha tenido repercusiones en todos los estados, pero el problema estaba latente en la economía española. Su sistema productivo, que estaba basado en sectores de bajo valor añadido, y la precariedad laboral. Y las medidas políticas que se han dado a optar para solventar esta situación tienen que ir a solucionar cuáles son los problemas de origen, a solucionar esta precariedad laboral, intentar generar empleos estables y de calidad, e intentar que las inversiones vayan a encaminar hacia aquellos sectores que nos permitan construir un sector productivo, o un sistema productivo más fuerte y más competitivo que no se base en bajos costes, sino en la calidad, la innovación y la productividad. En cuanto a las medidas, lo que he comentado, la urgente sería proteger a los trabajadores que se quedan en desempleo, no solo facilitarles su protección social, que no haya familias que por tener miembros del hogar desempleados queden desprotegidos, sino que los servicios de empleo se preocupen en reciclar a estos trabajadores y en dar reformación que les capacite para poder realizar su trabajo en otros sectores de mayor calidad. Intentar frenar la destrucción de empleo y a medio y largo plazo adoptar medidas que vayan encaminadas a generar un sistema productivo más fuerte, pero que generen empleo a corto plazo. Y medidas como, por ejemplo, invertir en educación, en sanidad, en infraestructuras, respecto a los salarios, probablemente sea un momento interesante para vincular los salarios con la productividad. España se caracteriza por tener unos niveles muy bajos de productividad y hasta ahora, durante un ciclo de bonanza económica, las ganancias empresariales no se han traducido en aumentos salariales. Si los salarios estuvieran más vinculados con la productividad, probablemente los trabajadores serían más receptivos en momentos de crisis, lo que no debería ser es que cuando hay ganancias sean una parte de la población quien recibe esas ganancias y cuando hay una situación de crisis, las primeras medidas o algunos sectores, las primeras medidas que pretenden adoptar sean medidas encaminadas a que el coste de esta situación acabe repercutiendo sobre la clase trabajadora. Y entonces empiezan a volverse a oír medidas como ampliar el abanico de contratos, reducir las indemnizaciones por despidos, la moderación salarial, etc.